Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Donna de Min, de Isa. Empecemos. La canción habla sobre la vida y la actitud de la persona que canta. Describe cómo ha pasado por diferentes situaciones y desafíos en su vida, pero a pesar de eso, sigue adelante sin detenerse. La canción enfatiza que la vida puede ser caótica y compleja, pero eso no impide que la persona siga avanzando. La letra también expresa la importancia de ser auténtico y de confiar en uno mismo. La persona canta sobre cómo ya no le importa la opinión de los demás ni cómo la juzgan. Quiere enfocarse en lo que le hace sentir bien y no se deja limitar por las expectativas de los demás. La canción habla sobre la importancia de la fe y la confianza en uno mismo para superar los obstáculos y alcanzar metas. La idea es que, a pesar de los altibajos, la persona sigue teniendo la determinación de llegar lejos y confía en que eventualmente logrará sus objetivos. En general, la canción es un himno de empoderamiento y autoconfianza, alentando a la persona a seguir siendo dueña de su vida y a no dejar que las dificultades la detengan. La repetición de frases como Dona de Mim refuerza esta idea de ser la dueña de uno mismo y tomar el control de la propia vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.